Un producto bien diseñado resiste el paso del tiempo sin necesidad de grandes modificaciones ni retoques. Mira si no ejemplos como el del bolígrafo Big Crystal. Desde su lanzamiento en 1950 Pinas ha experimentado cambios y si durante más de 70 años se ha mantenido así, seguramente es porque su diseño original roza a la perfección. Pero no temas, no estoy aquí para hablar de bolígrafos, sino de auriculares para DJ. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidos de nuevo a Sonic Awards. Soy Fina Saif y hoy os hablaré de los HP 1100 de Denon DJ. Por supuesto, los HP 1100 de Denon DJ no son tan antiguos como el Bolivir, pero con un diseño inalterado desde su lanzamiento en 2015, estos auriculares siguen siendo muy apreciados por los DJs profesionales. Solo superados en veteranía por los incombustibles HD 25 de Sennheiser en el mercado desde 1989, los Denon DJ HP 1100 están sin duda entre los auriculares de DJ más populares del mundo. Aunque sobre los HP 1100 creo que ya se ha dicho todo, en este breve video intentaré explicarte el porqué de su éxito continuado y de su enorme popularidad. Pienso que ocurre con ellos algo similar a lo del bolígrafo Big. Su diseño, su construcción y sus prestaciones son difícilmente superables. Vamos a ver cómo son estos auriculares. Va. Gracias al diseño de su diadema ajustable y a la presión controlada que ejercen las copas equipadas con almohadillas de piel sintética intercambiables, los HP 1100 se mantienen firmes en su lugar incluso con el movimiento rítmico que solemos hacer con la cabeza al escuchar música dense. Como veis se trata de unos auriculares circunmaurales de tipo cerrado por lo que proporcionan un buen nivel de aislamiento del ruido ambiente, algo imprescindible en unos buenos auriculares de DJ. Mecánicamente hablando, los HP 1100 cuentan con copas rotativas verticalmente en 180 grados para facilitar la escucha con un solo oído y ofrecen un diseño, como veremos, plegable para su transporte. En el capítulo de conexiones, estos auriculares cuentan con un cable fijo en esperal extensible hasta 3 metros y terminado en mini jack, al cual puedes acoplar el conversor a jack estéreo de 6,35 milímetros incluido para conectar los auriculares a tus equipos de audio profesionales. Si hablamos de especificaciones técnicas, una de las características más destacables de estos auriculares es el espectacular tamaño de sus transductores, ni más ni menos que 53 milímetros y su amplísima respuesta en frecuencia, que va teóricamente de los 5 Hz a los 33 kHz y digo teóricamente porque en ambos extremos se trata de frecuencias inaudibles para el ser humano. Otra característica muy apreciada por los DJs de club es su elevada potencia. Gracias a sus 3500 milivatios, los HP 1100 ofrecen un elevado volumen de escucha, lo cual permite su uso incluso en entornos muy ruidosos como clubes y discotecas. En cuanto a su sonido, como siempre digo, es difícil describir el sonido con palabras, pero vamos a intentarlo. Como ya hemos visto, los HP 1100 ofrecen una respuesta en frecuencia muy amplia. En la parte baja del espectro ofrecen unos graves potentes, aunque muy equilibrados, con respecto a las demás frecuencias. Esto junto con su elevada potencia hace que los HP 1100 sean unos auriculares perfectamente adaptados al entorno de trabajo del DJ. Los medios y los agudos complementan a la perfección una imagen sonora equilibrada, aunque como ya hemos dicho, donde realmente brillan los HP 1100 es en los graves. En resumen, por sus características, pensamos que se trata de unos auriculares perfectos para la realización de sesiones en club o para el disfrute de la mezcla personal, pero por supuesto no son los únicos. Como hacemos a menudo para completar nuestras reviews, te presentamos a continuación una pequeña tabla comparativa con los que, en opinión de nuestros expertos, son los auriculares de DJ más, ojo al dato, interesantes del momento. Vamos a verla. Pues ahí los tienes, ordenados por precio ascendente. Las características y las prestaciones de estos auriculares de DJ varían considerablemente de un modelo a otro. Sus precios también, por supuesto, entre todos ellos, los que podríamos definir como clásicos, es decir, los omnipresentes Sennheiser HD25 y los de Nondigi HP 1100 que hemos visto en este vídeo, se sitúan, como ves, en un segmento de precio muy similar, entre los 120 y los 140 euros aproximadamente. La conclusión de nuestro equipo es que los de Nondigi HP 1100 son una opción muy adecuada para cualquier DJ profesional. Su robusta construcción, su ergonomía, su calidad de sonido y su elevado volumen ofrecen una experiencia adoptiva y funcional de primer nivel. En mi escala personal les doy sin duda la puntuación más alta, pero como siempre esta es mi opinión. ¿Tú qué piensas de ellos? ¿Crees que los HP 1100 son tan intemporales e imperecedidos como el Big Crystal? Si los has usado o los has probado en alguna ocasión, me gustaría que compartieses tu opinión con nosotros aquí abajo en los comentarios. Pero antes de despedir este vídeo, tengo una sorpresa para vosotros y vosotras. Hoy contaremos con la presencia, aunque sea a distancia, de David Tamo. Supongo que a estas alturas no es necesario presentarle, pero para los que no le conozcáis, además de ser un prestigioso DJ, productor musical y formador, David es un colaborador habitual de Sonic Awards Live. ¿Qué mejor que David para darnos su opinión acerca de los auriculares de Nondigi HP 1100? Ahora mismo contactamos con él. Hola David, ¿qué tal? ¿Qué tal Fina? ¿Cómo estamos? Pues mira, por aquí estábamos y estábamos comentando que es cierto, a ver qué opinas tú, que hay muchos auriculares de DJ en el mercado. Pero parece que hay algunos diseños que resisten especialmente bien, digamos, con el paso del tiempo. No sé, me refiero en concreto a los en Heiser HD 25 o a los protagonistas de nuestro vídeo de hoy, los de Nondigi HP 1100. ¿Qué opinas tú? Yo opino que todos son muy buenos, como siempre, todos son buenos. Está claro que Sennheiser es un icono, es un clásico de los DJs, pero realmente yo personalmente miro de probar todo tipo de auriculares y equipos y decidir si realmente uno me sirve para una cosa o para otra. Entonces, los de Nond realmente son otra buena opción que tener en cuenta en cuestión de DJ también. Tú, de hecho, hablas con conocimiento de causa, es decir, ¿has probado los HP 1100 de Nondigi? Sí, tanto. Los he probado y la verdad es que son muy cómodos. La respuesta en frecuencia es muy buena. Y, a ver, no es lo mismo que un Heiser HD 25, son totalmente distintos. Creo que cada uno va a servir para una cosa no distinta porque es para pinchar, pero dependiendo de la música y el lugar en el que estés, es posible que te interese pinchar con uno o pinchar con otro. Vale, venga, mojate un poquito más. ¿Cuáles usas tú habitualmente para tu trabajo? Pues mira, uso muchos, la verdad. No te voy a engañar, yo tengo los HD 25 que van muy bien, pero en ciertas ocasiones prefiero, por ejemplo, los HDJ, los X10 de Pioneer, que son un poquito más cómodos, o los HP de Denon, los 1100. Sí, porque hay lugares, por ejemplo, lugares pequeñitos que no necesitas mucho volumen y realmente quieres escuchar la música que vas a poner después o quieres escuchar una cosa con comodidad y realmente los Denon o los Pioneer me van mucho mejor a veces que no los HD 25. Los HD 25 para mí tiene una respuesta que es muy de medios, que está muy bien, pero yo los utilizo más bien antes, los utilizaba mucho más para festivales grandes, donde necesitaba una respuesta en medios más clara para poder escuchar, por ejemplo, la pegada del bombo o la pegada de lo que estoy escuchando para poder hacer la mezcla. Bueno, estás puestísima en auriculares, como en todo, y veo que los has probado casi todos. David, pues nada más que decirte muchísimas gracias por participar en este vídeo y de hecho nos veremos muy pronto en otro. Exacto, siempre nos vamos viendo. Pues ahí queda. Amigo, un abrazo. Muy bien, Fina, muchas gracias. A ti, cuídate. Hasta luego. Pues bien, ahora sí, eso es todo por hoy. Gracias por seguir este vídeo hasta el final. Y si te ha gustado no olvides darle un like y suscribirte a nuestro canal para ver más contenidos de este tipo. Nos vemos en el próximo vídeo aquí en Sonic Agos Live. Adiós.